Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo Tai Chi En el vídeo del último día os enseñé la sala donde yo entreno habitualmente con mis compañeros Hoy vamos a ver si es necesario tener ese tipo de salas para entrenar Tai Chi o podemos entrenar en un sitio que digamos que de entrada dijéramos que no va a dar las condiciones para poder realizar un entrenamiento de Tai Chi normal, lo vamos a ver en el transporte público no solamente en el metro también lo veremos en el tren y también veremos cómo podemos entrenar en el autobús Bien, como vais a poder ver es la misma técnica en los tres tipos de transporte ¿Qué por qué lo repetimos? Pues para que veáis que sencillamente es posible hacerlo tanto en el tren como en el metro como en el autobús Eso sí, he tenido problemas con uno de los archivos de vídeo, el Premier ha dicho que no le gusta Así que vamos a tener que hacer un poco de cambalache y a ver cómo queda la parte del metro Y os dejo porque aquí llega nuestro metro y vamos a tener que trabajar el equilibrio Bien, como veis únicamente hay que trabajar en un sitio con espacio Aprovechar que el vagón no esté muy lleno porque si no fastidiamos al resto de usuarios Y relajar, aquí vamos a trabajar la raíz, como siempre tenemos que sentarnos en ese taburete imaginario De forma que todo el equilibrio lo hagamos asumiendo las fuerzas que nos vienen y compensándolas Hay gente que prefiere hacer esto trabajando en diagonal, a mí personalmente no me gusta, prefiero ir a lo largo Recordad que este trabajo de equilibrio no consiste en inclinarnos adelante y atrás Sino en absorber los balanceos del vagón Esto también se puede hacer en el tren Ahora vamos a verlo Como veis también se puede entrenar en el tren Vuelve a ser requisito intentar molestar lo menos posible que el vagón esté más o menos vacío y tengamos espacio Ya que la posición de pies va a ser relativamente abierta Vuelve a ser lo mismo Sentamos en un taburete imaginario Sentamos en un taburete imaginario Intentamos compensar los balanceos del tren con el cuerpo en lugar desde los tobillos Es decir, no es que vayamos haciendo surfing en el tren Sino que intentamos absorberlo Esta es la forma de trabajar la raíz en el transporte público Vamos a verlo en un autobús Como veis también se puede practicar el equilibrio en el autobús Las condiciones son las mismas Tengo que intentar mantener la distancia con cualquier objeto en el que me pudiera apoyar Ya que lo que queremos tratar, lo que queremos trabajar es el equilibrio Como veis en el autobús es mucho más difícil de trabajar el equilibrio que en el metro en el tren Es mucho más inestable, las sacudidas son más imprevisibles y las frenadas más frustras En cualquier caso, la forma de trabajar va a ser la misma Bien, por cierto, como veis, se ha hecho de desear Bien, si tenéis algún comentario que hacerme, alguna duda, alguna pregunta No dudéis en dejarla en la caja de comentarios Igualmente si queréis comentarme donde entrenáis vosotros o vosotras Que sean lugares de entrada poco adecuados O poco, que la gente considera poco aptos para entrenar teichi Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!